Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 taqui Tienes un besito, hombre aquí, bulla flota como nada, saqui Tienes los motores que acabó a saquí, o que la ciclo tenía niña Pero en los años, naqui, no le pague El buggy sobresale de tu traje, no trajo cuanticitos pa' que niña no trabaje Quiero más a lo que ella crea que ya se sabe Cuenta que no quiere, pero mantiene el tronaje El buggy sobresale de tu traje, no trajo cuanticitos pa' que niña no trabaje Quiero más a lo que ella crea que ya se sabe Cuenta que no quiere, pero mantiene el tronaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 bulla O, 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 o Ay, m Oh, Cprey, solo me sale de mi traje, no traje vac Panther chiquito pa' que niña no trabaje Que yo no sé lo que tú crees que tú no sabe Dice que no quiere, pero se quiere el boom en el equipo Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taqui-taqui-ruba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taqui-taqui, taqui-taqui Tiene un besito bien suavecito, bebé No está como nada hace aquí Tiene los motores de Kawasaki Que le di con Teneti Llegaron los años, a ti no le pare El boqui sobre sale de churraje Nos trajo patisito pa' que Lene no trabaje Quiero hacer lo que ella hace, que ya se sabe Basta que no quiere pero me tiene flanaje El boqui sobre sale de churraje Nos trajo patisito pa' que Lene no trabaje Quiero hacer lo que ella hace, que ya se sabe Quiero hacer lo que ella hace, que ya se sabe Quiero hacer lo que ella hace, que ya se sabe Pero a veces, como ella hace, que ya se sabe Si me asigna la creación Y el mejoriliyor Y el mejorekküratorio Y el mejor Cарищ Dija La ciudad Chica Y Buen Sie Las As Las Dija Gracias.